Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo estoy empezando mi día, son las 7 y media de la mañana y ya estoy rumbo a mi trabajo. Para todas las personas que nos toca trabajar temprano, de repente nos llega ese momento donde estamos cansados, donde no queremos levantarnos. Algo muy importante y es lo que yo hago cada mañana. Me pongo a pensar, ¿qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que yo quiero ver como resultado en mi día, en mi vida, en cada amanecer? Entonces son cosas que de repente a todos nos pasan, especialmente a nosotras las mujeres y más si somos mamás solteras. Yo sé que muchas de ustedes se identifican con esto porque no es fácil. Si para un hombre es difícil levantarse de madrugada, ir a trabajar, entonces imagínense para uno que tiene toda la responsabilidad. Entonces yo mujeres, yo les digo, tanto hombres y mujeres también, ¿verdad? Encuentren un motivo, porque de eso es donde está basado nuestra vida. ¿Cuál es ese motivo que nos mueve día a día? ¿Qué es lo que queremos para hoy, para mañana, para nuestros hijos? Es importante tener metas, tener una dirección hacia dónde vas, cuándo vas a llegar ahí donde tú quieres estar. Entonces, hay que darle con todo. Yo siempre digo, no hay un día en el cual no debemos estar felices, porque de eso se trata la vida, de ser feliz. A pesar de todas las dificultades que nos enfrentemos día a día, como personas, como seres humanos que somos, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la vida diaria, donde quiera nos encontramos con cositas que de repente van a tumbar nuestro ánimo, pero siempre tenemos que estar con esa actitud, porque de ahí depende todo. La actitud. ¿Con qué actitud empiezas tú, tu semana, tu día? ¿Cómo te enfrentas a la vida? Ahí te lo dejo de tarea, así es que les pido que compartan el video, que la pasen bien, que sean felices, que es lo más importante. Cuídate. Cuídate. Gracias.